¡Hola gente verdadero! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con el autobús. Tal y como le había dicho yo la semana pasada, hoy vamos a eliminar estas caras interiores que no nos soportan nada en realidad, más que geometría adicional, que definitivamente no nos sirve. Nos interesa nada más que quede esto así como se ve. De hecho, también vamos a eliminar estas cuatro caras. Porque, ok, explico, explico. Esto se ve acá, pero probablemente, no, 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 estamos bien, perdón. No he dicho nada. Esto que se ve acá, esto que tenemos modelado hasta acá, vendría a ser el piso. Pero supongo yo, le digo supongo porque los autobuses en los que yo me subo no son tan fancy, no tienen tanta clase. Supongo yo que esta parte es hueca porque aquí va el equipaje. Eso yo lo he visto en alguno que otro lugar. Así que supongo que a partir de acá es el piso y van los asientos que llegan más o menos hasta por acá. Hasta esta, digamos, a mitad de las ventanas. Eso es una suposición, lo confieso. Así que si usted tiene un conocimiento un poco más amplio de este tipo de autobuses, se lo voy a pasar a agradecer. Pero así, sobre y mucho. Porque, como le digo, pues vamos, no soy un experto en la materia. Solo déjeme hacer una cosa más. Vamos a deseleccionar. Voy a seleccionar a partir de acá. Voy a seleccionar las de abajo primero. Pero sé que voy a tener que empujarlas de arriba después. Y vamos a hacer GY. Para que esto venga hacia acá. Y ahora, le selecciono y selecciono a partir de acá. Y hacemos lo mismo. GY. Y hacia adelantito. Otro poquito. Más o menos por ahí. ¿Qué necesitamos hacer estas divisiones? Claro que necesitamos hacerlas. Entonces vamos a hacer CTRL-R. Y solo que déjeme ver. ¿Dónde tengo que meter esas divisiones? Por acá. Sí. Ahí. Y vamos a ver. Ups. Es acá. Sí. Ahí estamos bien. Y otra más abajito. ¿Cierto? Que vendría a ser más o menos ahí, si no me equivoco. Un poquito más de arriba. G dos veces para hacerlo sobre los normales. Y ahora vamos a hacer... Acá vamos a activar la transparencia. Y voy a seleccionar todo este montón. Ahí. Y voy a hacer GY. Y... Ah. No. Error. Permítame. Vamos a hacer CTRL-R. Porque necesito otro más. Que me sirva de CTRL. ¿A qué me refiero? Ya ahorita le explico. Eso lo déjeme ver. Esto tenía que venir aquí abajo. Y... Pegadito. Pegadito. Este incluso. Más pegadito. Ahí. Ahora. Deselecciono. Y selecciono estos dos de acá. Me voy a tres. Y ahora sí hago GY. Ahora. ¿A qué me referí yo con la parte esta del control? Oh. Qué tonto. Permítame. Vamos a deseleccionar todas estas caras de aquí arriba. Porque esas no me interesa que se deformen. Solamente estas. De hecho, estas tampoco. Solamente las de abajo. GY. Le decía. ¿Por qué se le llama de control? Porque estas. Estos vértices que acabo de agregar. Esos. Y estos. Me sirven para controlar el nivel de deformación de los más interiores. Entiéndase de este. Y este. ¿Sí? Así que por eso se le llama de control. Porque me sirven para tener el control de la deformación que yo voy haciendo. ¿De acuerdo? Okidoki. Vea. Lo siguiente es relativamente. Pues una. Suena de copiar prácticamente. Vamos a hacer. Shift. D. Porque voy a duplicar. Y ahora hago. Vea esa línea enorme que va de aquí hasta acá. Pues eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. E para extrusionar. GZ. Para ir hacia abajo. Dije. Permítanme. Ok. E. Que Z. Ahora sí. No sé por qué no me quiso hacer caso a la primera. Algo hice mal. Seguramente. Y ahora simplemente hacemos EY. Extrusión en el eje Y. Y lo llevamos hasta su destino. Que es. Digo yo. Digo yo que hay. Excelente. Ahora. Podríamos. Podríamos. Ir haciendo. Uno por uno. Estos como anaqueles. Repito. Yo asumo que es donde va el equipaje. Realmente no lo sé. Pero. Podríamos. Ir haciendo. Uno por uno. Los anaqueles. Y creo que es lo más sensato. Aunque. Aunque. Tome un poquito más de tiempo. Para ir también. Haciendo estas divisiones. Que tenemos acá. De acuerdo. Así es que. Así que simplemente vamos a hacer un duplicado. Si usted. Vamos a hacer. GZ. Vamos a moverlo un poquitito. Hacia abajo. Y ahora vamos a hacer. EY. Para extrusionar sobre el eje Y. Y vamos a llegar. Digamos. A la mitad. De este. De esta franja oscura. Y de momento. De momento. Vamos a hacer. EZ. Y vamos a llegar exactamente. Hasta donde está esta división acá. Si. Ya le explico por qué. EZ de nuevo. Exactamente. Hasta donde está la división. Digamos ahí. Y ahora hacemos. EZ. Hasta. Si. Hasta abajo. Podemos darnos el lujo. De hacer después. Esos. Agujeros. Para. Pues supongo que es una luz de. Alguna luz. Voy a hacer. Control. R. Para añadir un edge loop. Y le recuerdo. Que si no. Digo yo. Que tecla estoy presionando. Aquí abajito. Está mi monitor de teclado. Y ratón. Así que ahora vamos a hacer. GZ. Sobre esos dos. G. Z. Sobre esos dos vértices. Para que también. Vaya siguiendo. Esta. Forma de acá. Y ahora. No queda más que hacer exactamente. La misma historia. Puedo seleccionar. Por ejemplo. Estos dos vértices. Hacer. Shift E. Dar escape. G. Y. Y traerlo. Hacia acá. Y ahora. Esta. Solamente. Este vértice. El otro no. G. Y llevarlo. Hasta. Ahí. Digamos que es donde le corresponde. Start. Y ahora. Hacemos. EZ. Hasta abajo. Hoy no anduvimos con miramientos. Esta parte de aquí. Es interesante. Vea. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar. Estos dos. Shift E. G. Y. Un poquitito. Nada más. Ahí. Ahora hacemos. E. Y. Para extrusionar. Sobre el eje Y. Y mire. Esta parte bonita. De acuerdo. Porque aquí vamos a empezar a añadir. Un poquito más de geometría. ¿A qué me refiero? Voy a añadir un edge loop. Y lo voy a dejar. Digamos acá. Y ahora. Control R. Otro edge loop. Y lo voy a dejar un poquito más hacia abajo. Vea lo que vamos a hacer. Simplemente. Como se habrá imaginado. Ir. Vamos a poner un edge loop de control ahí. Para que esta parte de abajo no se deforme. G. Y. Y solo vamos a tratar de ir siguiendo en la medida de lo posible. La redondez. De. Esta parte de abajo. Que es donde está la llanta. Sabe que. Vamos a hacer G dos veces. Y voy a bajar esto un poco. Vamos a hacer otra vez. Control R. Y vamos a bajar. Más o menos ahí. Vamos a seleccionar solo este vértice. Y hacemos exactamente la misma historia. Y. Me doy cuenta que tengo que bajarlo un poco más. Digamos. Aproximadamente por ahí. Puedo hacer todavía. Todavía más abajo. Más o menos por ahí. Y ahora. G. Este lo puedo estirar un poquito más. ¿Sí? Ahora. Este de acá. Hacemos G. Y. Y. Lo traemos hacia acá. Y vamos a hacer. Vea. S. Y. Cero. Para que queden parejitos. Y ahora. Si podemos hacer una extrusión. A todo lo largo. Podemos llegar hasta acá. Y. Prácticamente. Pues. Vamos a. Ya sé. Vea lo que vamos a hacer. E. Y. Vea que aquí estoy improvisando. Lo. Lo. Lo debo confesar. Vamos a hacer. Ahora. Me posiciono sobre uno de los vértices. Cualquiera. De esta. Nueva figura que estamos haciendo. Y presionó L. Para seleccionar. Entonces. Vamos a hacer. Shift D. Hemos duplicado. Ahora. Vamos a hacer. Control M. Y. Enter. Voila. ¿Qué hice? Simplemente. Dupliqué. E hice un espejado. De. De la figura. Vamos a hacer. Control L. Y ahora. Ahora. Para asegurarnos. De que no hay dobles. Porque aquí hay un doble. Aquí hay dos vértices. En el mismo puesto. Y aquí dos vértices. En el mismo puesto. Hacemos. Alt M. Y seleccionamos. By distance. Y si usted ve. Aquí abajo. Dice. Removed. Two vertices. Así que. Ahí tenemos. ¿Qué le parece? Es fantástico. Es fantástico. Las bondades. Que nos permite. Ser Blender. Ahora. Solamente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un box select. Con la letra B. Ser G. Y es solamente para. Llegar a donde debe. De acuerdo. Ahora. Vamos a hacer una vez más. El duplicado de vértices. Como se habrá imaginado. Vamos a hacer. E. Y la letra Y. Para extrusionar. Hasta donde debe. Y ahora. Seleccionamos el. Primero. Y hacemos. E. Z. Hasta abajo. Luego. Hacemos. L. Para seleccionar. Toda esa nueva figura. Shift. Escape. G. Y. Y. Ahí. Una vez más. Shift. G. Y. Y. Ahí. Y. Vea. Cómo. Rápidamente. Estamos llegando. A la forma. Total. Y absoluta. Del autobús. Esto es. Fantástico. Insisto. Las bondades de Blender. Son maravillosas. Alguien por ahí me dijo. Pero en. No recuerdo que programa. Se puede hacer más rápido. Sí. Sí. No lo dudo. No lo dudo. Me hablaba por supuesto. De un programa privativo. Y. Qué le digo yo. Si usted prefiere. E. Z. Trabajar en un programa privativo. Bien. Bien. Si usted. Está dispuesto. A. A resignarse. A la. A la. A las corporaciones. Pues bien. Es. Totalmente su decisión. Y yo. No tengo absolutamente nada que decir. Al respecto. Es muy su decisión. Si usted se siente más cómodo. Trabajando con un programa privativo. Bien. Bien. Vamos a un. Un. Un slip de control. Con control R. Y ahora. Otro. Que es el que se va a deformar. A partir. De acá. De hecho. Ahí. G dos veces. Para subir un poquito más. Ahí. Ahora. Selecciono. El último. Y este de acá. Y hacemos. E. Y. Para extorsionar. Porque. Pues. Digamos. Procuremos llegar a la mitad. Para hacer exactamente lo mismo que hicimos. Con la llanta. Y probablemente. Le diré. Que nos vamos a ver quedando por acá. Probablemente. Porque. Ya abusé demasiado de su paciencia. Solo. Solo para aclarar. Le mencionaba. Lo que me decía. Esta otra persona. A través de un comentario de YouTube. Simplemente porque. Yo jamás he dicho. Eh. Usted debe utilizar este programa. Porque es el mejor. Usted debe. No. Jamás. Jamás. Eh. Si usted se siente más cómodo. Trabajando con un programa privativo. O con un sistema operativo privativo. Como Windows. O como Mac. Está bien. Digo. Repito. Vuelvo y repito. Es muy su gusto. Ya. Yo jamás me voy a atrever a decirle. Esto es lo mejor. Porque no lo sé. Vamos. No lo sé. Voy a seleccionar estos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y voy a hacer. S. Y es cero. Simplemente para procurar que estén exactamente a la misma altura. Ahora vamos a hacer. Me posiciono sobre cualquiera de los vértices que pertenecen a esta nueva figura. Y hago L. Perdón. Hacemos Shift D. Control M. Y. Enter. Y ahí está. Y. A dos veces para seleccionar. B. Para hacer un box select. G. Y. Para hacerlo llegar a donde debe estar. Ahora. Sobre cualquiera de los vértices. L de nuevo. Ahora. L. Otra vez. ¿Por qué dos? Porque recuerde que esta es una figura nueva. Aunque sea un duplicado de esta. Por eso presioné L sobre esta. Y L sobre esta nueva figura. Al M. By distance. Y. Removió cuatro vértices. Dos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y miren nomás cómo va esto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora. Sí. Sí. Lo sé. Esto está a un costado. Así que. Siendo que. Está con un mirror. Le quito el clipping. Momentáneamente. Hago L. 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 Y así. Sucesivamente. Hasta completar. De acuerdo. Ahí hemos completado toda la figura. Así que vamos a hacer. Que. X. Y lo vamos a poner a donde corresponde. De acuerdo. Usted dijo. Ah. Qué. Fatal error. No. No. Usted no se preocupe. Todo en la vida tiene solución. Dicen por ahí. Yo no sé por qué dicen. Excepto la muerte. Señores. La muerte es la gran solución. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la cinta central. Vamos ahora a la selección de caras. Y vamos a seleccionar esta cara interior. La que creamos primero. Sí. Esta cinta. Grandota y hermosa. Sí. Esa mera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Que. X. Y como siempre. Aprovecho. Para decirles. Si es usted. La primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscriba. Sé que es completamente gratis. Estos tutoriales. Crean. Ustedes se hacen con todo el cariño del mundo. Con la única intención. De que el conocimiento. Sea. Cada vez. Cada vez. Más universal. Nada más. Esa es la intención. Así que también. Si cree que le puede servir a alguien más. Pues dele like. Y compártalo. Para que. Repito. El conocimiento. Se haga cada vez más universal. Vea que aquí. Si usted se da cuenta. Tenemos un pequeño problema. Así que vamos a hacer. GX. Para llevarlo. Exactamente. Al borde. Donde se supone que debe estar. Sí. Vea. Ya después corregimos estos problemitas. De. De. De continuidad. Pero. Por lo demás. Estamos hechos. Le decía. Si usted cree que le puede servir a alguien más. Pues dele like. Y compártelo. Para que el conocimiento se haga más universal. Cada vez. Y pues. También. Como siempre. Si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones. Aquí abajito. En la caja de descripción. Junto con. Mis direcciones. De Patreon. De mis libros. Tanto comprados. Como para lectura online. Totalmente gratis. Así que vamos a hacer. GX. Para ir terminando. Ahora sí. Ahora sí. Ya abusé demasiado. De su paciencia. Nos vemos. La próxima. Damas y caballeros. Vamos a terminar. En la próxima. Esta parte. Esta parte de acá. La que falta. En la otra llanta. Digamos. Las llantas delanteras. Y pues nada. Gracias. Infinitas gracias. Por su paciencia. Y por su presencia. Y nos vemos la próxima. Larga vida. Al software libre. Y nos vemos la próxima.